Buenas tardes con todos. Gracias por atender esta sesión en la cual vamos a hablar de lo que es específicamente el rol de máquina virtual dentro de la plataforma Windows 8. Mi nombre es Juan Mestas, soy director regional de Microsoft Webroom y vamos a iniciar esta sesión hablando de cuáles son los objetivos que esperamos puedan ser alcanzados durante la presentación. Inicialmente la agenda es hablar un poco sobre lo que es Windows Azure, la parte de fundamentos a través de la plataforma, cuáles son aquellos componentes de Windows Azure, cuál es el modelo de servicio y dentro de ese modelo de servicio cómo encaja lo que es el rol de máquina virtual. Y dando una solución end-to-end para implementación de una máquina virtual, pasando por los principales patrones y escenarios de uso de este tipo de rol, de este realmente nuevo tipo de rol dentro de la plataforma, viendo las mejores prácticas, el manejo del estado y finalmente los principales patrones de despliegue alrededor de la plataforma Windows Azure, para lo que es específicamente el VM role. Entonces, parte de lo que vamos a ver está basado inicialmente en los fundamentos alrededor de lo que es Cloud Computing. Bueno, entonces, hoy en día ya la nube no es algo completamente nuevo para nosotros. Cuando hablamos de Cloud Computing, ya tenemos nosotros un conocimiento alrededor de lo que es la plataforma en sí y cuáles son los modelos de servicio que esta plataforma ofrece. El NIS como tal, que conoce tres principales modelos de los modelos de servicio. Los cuales son Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Cada uno de estos modelos de servicio tienen características claramente definidas y dentro de los representativos. Windows Azure, como tal, está muy bien posicionado dentro de lo que es el segmento de Platform as a Service. Entonces, dentro de lo que es el segmento de Platform as a Service, en donde el servicio es proveer la infraestructura necesaria para la ejecución y alojamiento de aplicaciones en la nube, a través de lo que es un entorno, de host, de host a demanda. De esta forma nosotros podemos desplegar nuestras aplicaciones hacia Windows Azure con la seguridad que nos da la plataforma de alta disponibilidad, buen rendimiento, gran capacidad de escalabilidad. Microsoft, bajo este modelo principal, que nosotros también tenemos, es el concepto de Software as a Service. Entonces, en Software as a Service, Microsoft también tiene una gran inversión dentro de lo que es la plataforma de Office 365 y, por ejemplo, todo el tema de Microsoft Office Companion. ¿Ok? Parte de lo que nosotros vamos a ver en esta acción es cómo Microsoft está evolucionando buscando ofrecer una solución end-to-end dentro de todo el esquema de los diferentes modelos de servicio que hoy en día ofrece la plataforma de Cloud Computing. Entonces, antes de llegar a ese tema, veamos cuáles son los beneficios que ofrecen una plataforma de Cloud Computing como tal. ¿Ok? Los principales beneficios que tiene la plataforma de Cloud Computing es inicialmente un beneficio económico debido al bajo costo de implementación y de puesta en marcha. Aparte de esto, los costos relacionados con la plataforma a nivel de operaciones y mantenimiento están identificados en base a qué donde nosotros realmente administramos esta plataforma de Cloud Computing. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos visualizar qué características son administradas directamente por nosotros dentro de lo que es un entorno de Cloud Computing y qué características no. Por ejemplo, dentro de lo que es un entorno normal o un servidor de Cloud Computing, nosotros vemos que cada una de estas características tienen que ser administradas, monitoreadas y soportadas por personal de la empresa que tenga la capacidad necesaria para poder trabajar en la optimización y mantenimiento operativo de estos recursos. ¿Ok? En cuanto a los diferentes modos de los servicios, tal o como tantos como Infrastructure, Platform o Software, veremos que la brecha se va cortando. En el caso de Infrastructure and Service, la plataforma de Cloud Computing se encarga de proveer las capacidades de virtualización, el servicio de almacenamiento y el servicio de conectividad a nivel de la red. Windows Searcher, como tal, está situado dentro de las plataformas de Cloud Computing y lo único que nos encargan de los desarrolladores, en este caso, o los clientes de la plataforma, es de proveer la aplicación y todos los demás componentes son complementos administrados por la plataforma de Cloud Computing. Finalmente, finalmente, en el SaaS, donde todos los comunidades son administrados y únicamente los clientes de esta plataforma se encargan y consumen la aplicación. Bajo este enfoque, nosotros podemos ver en el Cintriagram, en qué está basada Windows Searcher Platform. Windows Searcher Platform, que está compuesto principalmente de dos grandes bloques, si lo queremos decir, todos los bloques basados en lo que es Windows Searcher, en los cuales se incluyen Windows Searcher Constitución Peratil o Windows Searcher Application Fabric, y finalmente, también se incluye lo que es Microsoft SQL Azure, cada uno de estos componentes, estos bloques, a su vez está subdividido en lo que son bloques específicos de procesamiento, financiamiento, administración, capacidad de CDN, a su vez el Application Fabric, que se divide en servicios de contenido de acceso, y servicios de base de servicios, y el Marketplace, tanto el Marketplace para poder adquirir aplicaciones, y como lo que es el Data Market, para poder adquirir contenido, y que nos sirva como input para nuestras aplicaciones, dentro de lo que es el bloque SQL Azure, la capacidad de base de datos relacional, y la autoadministración. Entonces, esta plataforma permite el uso de lo que son diferentes lenguajes de propósito general, en estos lenguajes de propósito general, nosotros podemos incluir, tanto, los que son lenguajes soportados por la plataforma.net, así como lo que es Python, Ravi, Java, y PHP, actualmente, existen diferentes plugins para poder utilizar Eclipse, como IDE, y automáticamente realizar aplicaciones que puedan ser desplegadas dentro de lo que es Windows Searcher, entonces, bajo este esquema, nosotros podemos ver, cuáles son los componentes en sí, de lo que es Windows Searcher o plataforma. Bajo este modelo, los componentes técnicos de Windows Searcher, vendría a ser, al nivel de lo que son aplicaciones, basado en el modelo de servicios, dentro de lo que es el entorno de ejecución, la capacidad de ejecutar aplicaciones basadas en el freno 3.5.4, ASP.NET o PHP, el sistema operativo de la máquina virtual, que nos provee la plataforma, está en el año 2008, o en el año 2008.8.2. La virtualización está en base a la Hypervisor, que ofrece Windows Searcher, los servidores son Microsoft Blades, a nivel de almacenamiento relacional, está basado en componentes de Google Searcher, a nivel de almacenamiento local, y almacenamiento basado en Windows Searcher, tenemos todo el esquema de storage, donde están las tablas, las colas y los blobs, y finalmente a nivel de lo que es configuración de red, tenemos todo el entorno de configuración de networking, por parte de la plataforma. Entonces, cada uno de estos componentes que estamos viendo, son provistos dentro del esquema de Windows Searcher, como plataforma para las aplicaciones, que son alojadas y desplegadas en nuestro esquema. Entonces, bajo este modelo, la plataforma de aplicaciones para Windows Searcher, tiene seis características principales. Primero, que de forma consistente, maneja las actualizaciones, a nivel de lo que es sistema operativo, sin afectar las aplicaciones, así también de forma consistente y automatizada, maneja los cambios producidos por nuevo despliegue de aplicaciones, o por nuevas características agregadas a esas aplicaciones, ofrece la capacidad de realizar escalamiento horizontal, así como la administración de múltiples instancias de nuestra aplicación. Da un soporte transparente a nuestra disponibilidad, y además ofrece un servicio consistente de manejo de imágenes para el sistema operativo, los cuales también se encuentran completamente automatizados. Entonces, bajo este esquema, esto es lo que provee Windows Searcher dentro de lo que es el Application Platform. Esto quiere decir el soporte o el servicio en torno alojamiento para lo que son aplicaciones. Si nosotros queremos llegar a un nivel de qué son o qué realmente representa una aplicación para Windows Searcher, podemos hablar primero de lo que es la funcionalidad básica de Azure. La funcionalidad básica de Azure está en tres grandes bloques. Un bloque puede ser el manejo de configuración y despliegue, otro bloque de operaciones, y finalmente un bloque de disponibilidad. Entonces, a nivel de lo que es el bloque de configuración y despliegue, podemos hablar del soporte para el manejo de certificados, soporte para lo que es el manejo de endpoints públicos, que tienen ya un soporte nativo a una configuración de balance de carga, y además soporte para lo que es el manejo de endpoints internos y capacidad de descubrimiento de ellos entre los diferentes componentes de nuestra aplicación o entre diferentes aplicaciones alojadas en nuestra cuenta. A nivel de operaciones, podemos manejar todo el tema de administración de acceso de lo que es accesorio remoto, la capacidad de manejo de la actualización automática tanto a nivel del sistema activo como en términos de ejecución de aplicaciones, y el soporte para actualizaciones coordinadas con los diferentes clientes. Y dentro de qué disponibilidad, el servicio de lo que es monitorio de salud constante de nuestras aplicaciones, y la garantía en base a un contrato que puede haber presentado por el SLA, en cual define cuáles son los tiempos comprometidos de disponibilidad que ofrece la plataforma hacia nosotros. Entonces, bajo este esquema de las capacidades básicas que ofrece Windows Search, el diseñar una aplicación a la nube, está generalmente compuesto del siguiente modelo. Entonces, en este modelo de diseñación a la nube, nosotros podemos ver, generalmente, este tipo de aplicación tiene tres principales componentes. Un front-end, el cual está basado en servidores web que no tienen un estado y se encuentran detrás de lo que es un balanceador de carga. Una capa intermedia, la cual permite realizar operaciones a demanda y pasar información para el front-end. Y finalmente un back-end, el cual es soportado, por tanto, por SQL Azure o por todo el esquema del modelo de diseñamiento propio de Windows Search. Un componente adicional que le da el soporte a las aplicaciones de Cloud Computing es la capacidad de manejar múltiples instancias de cada uno de los componentes para mejorar la escalabilidad y disponibilidad del servicio ofrecido por nuestra aplicación. Entonces, bajo este esquema, nosotros podemos ver cómo se puede ir distribuyendo el modelo de servicio de Windows Search dentro de lo que es el diseño de aplicación. Por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de generalmente de Windows Search, toda aplicación dentro del modelo de servicio es llamada un servicio. Un servicio en sí contiene lo que es información de la definición del servicio, información de la configuración del servicio, y al menos un rol activo por servicio. Entonces, los roles para Windows Search son algo así como lo que vienen a ser las DLLs para los procesos. Estos roles contienen código y además ofrecen lo que son puntos de entrada para permitir ejecutar las aplicaciones dentro de una máquina virtual. Además, un punto importante es que se pueden manejar múltiples instancias por cada uno de los roles que son identificados o que son desplegados en el servicio. Hay que tener muy en claro que Windows Search o el SLA que ofrece Windows Search requiere tener mínimo dos instancias por cada uno de los roles que nosotros definimos para poder cumplir como el 39.95% de tiempo o del uptime que ofrece el SLA. Entonces, ya que estamos hablando de los roles, hablemos de también de qué contiene un rol como tal dentro de la plataforma de Windows Search. Un rol para Windows Search contiene tres principales elementos. Un elemento de definición, un elemento de configuración y un elemento de código. Entonces, cada uno de esos elementos identifican claramente cómo el role se comporta, cuál es el tipo de rol, su nombre, los empores que permitan realizar una correcta confesión de red y además el número de instancias y tanto dominios de fallo como una actualización para manejar el rol para poder utilizar lo que es la plataforma o el servicio administrado de configuración de instancias que ofrece Windows Search. Bajo este esquema, cada uno de los roles se puede dividir en diferentes tipos. Los tipos de rol hoy en día son tres. Tenemos lo que es el web role que está definido en base a lo que es el uso de ES7 y ESPNets y el sistema es suministrado por Windows Search al igual que el worker role con la diferencia que un worker role es lo más cercano y tendríamos de un Windows Service para Windows Search y finalmente el VM role que es del cual vamos a hablar en esta sesión específicamente el cual entrega un discobro virtual que es cargado por el cliente y contiene el sistema operativo que va a ser ejecutado. Entonces, bajo el esquema del VM role nosotros podríamos definir si un VM role es realmente una máquina virtual que se está ejecutando o no. La respuesta es simple. No. Y la justificación es porque los VM roles en sí son estétiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado o todos los cambios o modificaciones que estamos haciendo a nivel del VM role como tal no es almacenado directamente en nuestra copia o nuestro VHD que hemos cargado. ¿Ok? Sino tiene un proceso de actualización y de imágenes el cual comentaremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son los principales escenarios del VM role como tal? ¿Ok? Un VM role es generalmente muy usado dentro de lo que es el uso de aplicaciones con un largo proceso de instalación aplicaciones que tengan que realizar instalación manual o aplicaciones que tengan que instalar componentes que sean frágiles. quiere decir que tengan digamos varios puntos de error dentro de su configuración. Entonces, un VM role permite ya subir una imagen precargada con todo ya preinstalado únicamente para permitir la ejecución dentro de lo que es dentro de Windows Azure. Entonces, el esquema que ofrece Windows Azure o las ventajas perdón del VM role se puede identificar también en lo que es control, migración y un bajo TCO. Entonces, a nivel de control los desarrolladores tienen mucho mayor control de todo lo que sucede a nivel de la imagen como tal. Los operadores de TI además tienen la capacidad de reiniciar y volver a generar la imagen y además el acceso vía escritorio remoto es un VM role. En caso del modelo de migración las imágenes personalizadas del sistema operativo pueden ser cargadas con ya toda información o aplicaciones preconfiguradas para trabajar. Y finalmente el TCO. ¿Por qué? Porque al subir un VM role esta máquina virtual se beneficia de la administración robusta de servicios propios de la plataforma Windows Azure o además se puede utilizar para realizar porque son simulaciones de pruebas y depuraciones de funcionalidad las cuales podemos manejar con lo que son diferentes instancias de servidores on-premise. Podríamos armar todo un entorno de pruebas y certificación en base a los VM roles propios de Windows Azure. Entonces, mejor este marco que hemos mencionado ¿cuáles deberían estas dependencias que tienen cada uno de los VM roles y además ¿dónde encajaría realmente un VM role para nosotros o dentro del modelo de Windows Azure? Entonces, un VM role en sí representa un sitio web alojo de Maya Yaspard de Windows Azure. Un worker role representa una aplicación alojada en nuestra propia imagen de Windows que hemos reconfigurado a nivel de nuestra cuenta. Y un VM role en sí es una aplicación precargada alojada en nuestra imagen de Windows la cual es suministrada por nosotros y la cual es instalada por nosotros de forma directa. entonces bajo este esquema ¿cuáles son los casos en que yo tendría que utilizar un VM role? Como hemos mencionado anteriormente los principales casos es cuando yo tengo que realizar largos procesos de instalación sobre la movilidad virtual y tener software que tendrían errores o realizar muchas interacciones manuales. Entonces en este caso un VM role permite realizar todo este trabajo de forma of fairness y después una vez que tengamos ya configurado completamente la máquina virtual permitir subirla directamente hacia el servicio de Windows Azure. Entonces ¿cómo identificamos a un rol virtual como parte del servicio o como parte del nuevo de Windows Azure? Entonces todo servicio de Windows Azure tiene lo que es límites aislados para manejar correctamente lo que es el aislamiento de la información un conjunto de componentes ¿ok? un número idéntico o similar de instancias por cada rol ¿ok? y toda la información de los roles manejadas por el modo de servicio. entonces un rol o un bien rol simplemente de cara hacia lo que es Windows Azure representa una aplicación más la cual es precarregada que el consultor operativo entregado por nosotros y que se beneficia de los servicios de administración propios de la plataforma de Windows Azure. Entonces bajo este esquema nosotros podemos ver cuáles son nuestros beneficios por ejemplo lo que es la administración de lo que es Windows Azure sobre el management podemos ver nosotros ¿ok? cómo un bien rol obtiene los mismos beneficios que un web o work rol y a nivel de lo que es el nivel de la plataforma de aplicación un bien rol tiene los mismos beneficios ¿ok? con la única diferencia que el sistema operativo es provisto por nosotros ¿ok? entonces si nos damos cuenta bajo este esquema casi todas las capacidades de la plataforma son entregadas por nosotros estas capacidades de la plataforma ¿ok? son o forman base de un contrato que tenemos con lo que es Windows Azure entonces Windows Azure nos indica cuáles son las capacidades que ofrece y si son compatibles con Beyond Roar en este caso Windows Azure cumple con todas las capacidades cumple con todo el esquema de contrato que garantiza la disponibilidad y el cumplimiento entonces se lea hay que ver claro también que no todas las aplicaciones que nosotros manejemos van a poder ser fácilmente migradas utilizadas dentro de un esquema de un bien Roar ¿ok? bajo este marco nosotros podemos recalcar cuál es el ciclo de vida que corresponde a cada uno de los roles de la máquina virtual realmente el ciclo de vida está definido en seis pasos primero la construcción de la imagen la creación de servicio de prueba local la carga de imagen el aplie de servicio el mantenimiento de servicio y finalmente de la actualización o upgrade del servicio el cual consta de la repetición de todos los pasos arriba mencionados ¿ok? entonces un bien Roar y nosotros queremos ver el proceso ¿ok? está basado en Windows Over 2008 R2 ¿ok? el cual va a ser contenido en un VHD sobre el cual vamos a crear nosotros un VHD bootable vamos a además aplicar los parches necesarios de Windows vamos sobre esto a aplicar o a instalar nuestras aplicaciones personalizadas vamos también a manejar lo que son los componentes de integración Windows Azure ¿ok? y una vez que tengamos esto vamos a realizar un sysprep para poder sacar cuál es el diferenciador desde la base hacia nuestra copia personalizada bajo este esquema una vez que tengamos esto ¿ok? va a ser desplegado hacia Windows Azure y los roles son así manejados y entregados a nivel de lo que es el servicio de almacenamiento de Windows Azure o el Block Storage entonces estas imágenes son desplegadas tanto lo que es la base como el diferencial en una o más instancias para el servicio de Windows Azure ¿ok? como podemos ver los pasos de generación de lo que son los roles de la máquina virtual son pasos bastante sencillos ¿ok? es importante tener en cuenta que finalmente lo que es una máquina virtual es desplegado hacia el Blob Storage y está conformado por lo que es un Page Blob ¿ok? entonces si vamos a hacer un nuevo recorrido paso a paso por lo que son los diferentes componentes de acceso de Windows Azure podemos ver nosotros que es primero la creación del servicio ¿ok? y la definición del servicio bajo este esquema de la definición de servicio es muy importante ¿por qué? porque permite definir cómo es que vamos a manejar nosotros ¿ok? el tamaño de la máquina virtual así como además todos los módulos que va a permitir conectarse o trabajar con esta máquina virtual por ejemplo el módulo de acceso remoto el módulo de diagnóstico ¿ok? sobre esto también es importante tener en cuenta cómo acceder desde lo que es el portal que estamos manejando hacia nuestro rol podemos ver nosotros ahí que tenemos nuestro servicio llamado MainCache ¿ok? el cual es una instancia de la máquina virtual actualmente identificar en el portal y ofrece el servicio de robot o reinicio o el servicio de regeneración de la imagen el cual está basado en la información de nosotros tanto a nivel base o diferencial y también tiene la capacidad de manejar los servicios de Konec para el tema de el acceso vía escritorio remoto entonces como hemos visto este esquema de uso bien ofrece a su vez diferentes patrones de despliegue entonces estos patrones de despliegue que ofrece el bien robot está generalmente manejado por lo que es el patrón de despliegue a nivel de lo que es una granja web ¿ok? el cual es bastante sencillo de implementar ¿ok? y es altamente escalable a nivel de lo que es una granja de procesamiento ¿ok? que al igual es altamente escalable y fácil implementar y finalmente lo que es un esquema de Clusteret ¿ok? este esquema de Clusteret lo que permite es manejar el estado similar en todo uno de los nodos ¿ok? y permite manejar en sí la información de los diferentes roles o diferentes aplicaciones que maneja Windows Azure ¿ok? a nivel de lo que es el nodo principal para poder ser distribuido a través de los diferentes y mantener siempre alta disponibilidad dentro del esquema presentado por nuestro despliegue entonces bajo este esquema los patrones de despliegue finalmente con el prueba de High Performance Computing nos permitiría a nosotros tener tres máquinas virtuales ¿ok? cada uno con una capacidad específica por ejemplo una máquina virtual con un soporte medio en coding otra máquina virtual con un soporte para lo que es la definición y finalmente cada uno de estas máquinas virtuales que manejen o que persisten el estado hacia una base de datos y colage ¿ok? otro patrón podría ser el uso o la migración de una aplicación existente por ejemplo otros podríamos llevar fácilmente a un esquema de WebRoll cualquier aplicación legacy basada en Java o Tomcat o basada en algún servicio que no esté presente a nivel de Windows en el Tash entonces ya resumiendo y para esta demostración nosotros vemos que WebRoll en sí ofrece facilidades para el manejo de lo que es diferentes tipos de aplicaciones ofrece el mismo nivel de servicio que ofrece hoy en día toda la plataforma de aplicaciones Windows 8 y además ofrece ventajas tales como poder precargar software especializado para poder ser utilizado después por cada una de esas aplicaciones entonces antes de la realización hagamos un pequeño break para el tema de las preguntas y respuestas cualquier pregunta que tengan por favor a través del arrancamiento de preguntas y respuestas desde el menú se pone en WebMini y se ha obviamente concentrado de las de las y